¿Qué pasa con Dana que no llega? ¿Qué pasa con Dana que no llega? ¿Qué pasa con Dana? Disculpeme señorita, usted va a pensar que yo soy muy pesado, ¿no? Sabe que sí, justamente estaba pensando, usted es un pesado Lo que pasa es que el encendedor este me volvió loco. Nunca había un encendedor así. ¿Me dejas verlo nuevamente? ¿También? Una vez más, déjamelo. Mira, hacemos una cosa. Toma, llévatelo. Llévatelo y te lo regalo. Pero este encendedor debe ser muy valioso. Bueno, ¿qué se le va a hacer? A veces se gana y a veces se pierde. Pero qué lindo, ¿eh? Qué lindo que volvió, pero es lindo. Qué lindo que es mi encendedor. Gracias. Qué lindo, gracias, ¿eh? Gracias. Mamá, por favor. Ay, ¿qué haces? Paula, disculpame. Se me hizo tarde. No, no te preocupes. Voy al baño, enseguida nos vamos. ¿Sí me traes? Discúlpeme, señorita. ¿Le puedo decir algo? Sí, claro. Usted es muy linda. Más que linda. Usted realmente es muy hermosa, ¿eh? Bueno, mi amable. ¿Le podría pedir que se pare? Porque Dios nos está viendo y está diciendo ¿Por qué no se para esa señora? Uy, qué linda. ¿Tú vas a dar una vueltita? A papá, a mamá, a mis hijos. Qué linda. Tomás, siento. Quería decirte que sos la mujer más linda que he visto en el mundo. Bueno, muchas gracias. Y eso me conozco mucho, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿Y pediste algo para tomar? No, todavía no. ¿Sabes qué? Me pasó algo raro, ¿no? ¿Qué pasó? Un tipo se me acercó y me dijo que yo era hermosa. Es más, me dijo que era la mujer más linda que había visto en su vida. Y dime, ¿por casualidad no fue ese tipo que está en la mesa al lado? Sí. Date por volteada.